Reciclar, ducharse, bañarse, apagar los aparatos en modo stand-by o usar la bicicleta son algunas de las buenas prácticas que se recogen en los cómics de la Federación Andaluza de Consumidores al Andaluz. Sobre ellos hablamos en el programa de hoy con la responsable del área de medio ambiente María José Gómez. Bueno María José, cuéntanos, ¿quién es Lolo? Bueno, Lolo es un niño de unos seis años que a través de sus vivencias cotidianas nos hace reflexionar sobre los hábitos cotidianos que mantenemos respecto al consumo que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Entonces a través de los ojos de Lolo, de las vivencias de Lolo, de un día en la vida de Lolo, pues vamos viendo qué cosas podemos estar haciendo nosotros mal y además él nos plantea alternativas fáciles de llevar a cabo en una actividad cotidiana pues para corregir los malos hábitos de consumo que tengamos y hacer que seamos consumidores más responsables. ¿Cómo es de importante trasladar el consumo responsable a los más pequeños? Nosotros consideramos que los niños tienen un papel muy importante en el tema del consumo responsable porque no sólo porque ellos vayan a ser consumidores en el futuro, sino porque los niños ya son grandes consumidores, los niños y los jóvenes de hoy en día ya son grandes consumidores. ¿Desde qué edad empiezan a ser más conscientes? Bueno, los niños en sus primeros años de vida tienen una capacidad increíble de absorción de información y ya desde que empiezan a caminar a los dos años, tres años, pues son capaces de adquirir muchos conocimientos, de asumirlos y de reproducir muchas de las cosas que se les enseña. Entonces, desde esa edad ya se puede explicar por qué una cosa está bien, por qué está mal y ya pueden ellos ir adquiriendo hábitos de consumo responsable. Es decir, si tú le dices, bueno, pues mira, un papel no se tira al suelo, se tira a la papelera, pues lo mismo podemos hacer con elementos quizás un poco más complicados, que es el reciclado. Por ejemplo, si se le da un envase de yogur, por ejemplo, bueno, pues esto no se tira a la basura, esto se echa al cubo amarillo que luego va al contenedor de los envases, ¿no? ¿Es el consumo una amenaza para la educación? Efectivamente, el consumismo es un peligro, pero un peligro para todos, para los niños más, porque los hace ser dependientes, adoctrinables, sujetos a las modas, a la publicidad. Entonces, claro, dificulta lo que es la educación de los niños y sobre todo por eso, porque les hace perder independencia y les hace perder aspecto crítico, ¿no?, una perspectiva crítica. Entonces, nosotros lo que consideramos es que los adultos tenemos que hacer un ejercicio pues para educar a los niños en el consumo responsable y explicarles qué es consumo y qué es consumismo. El consumo en sí no es malo, pero el consumismo sí, el exceso de consumo, el vivir para consumir, es malo. ¿Crees que debería existir alguna asignatura en los colegios, en los institutos, sobre los derechos de los consumidores y usuarios? Bueno, la materia del consumo en los colegios debe abordarse de una manera transversal. Es decir, porque abarca muchas cosas. Para ser un buen consumidor hay que saber de matemáticas, hay que saber de economía, hay que saber de ciencias sociales, hay que saber de salud, hay que saber de alimentación. Entonces, debe abordarse en todas las áreas que se abarquen en el colegio, ¿no?, porque todas, en cierta medida, inciden en el consumo. Ahora, eso sí, se han hecho intentos de llevar el consumo al colegio de esta manera, pero todavía hay que profundizar más en esta materia y hay que abordarlo y meterlo más en los planes educativos, en los proyectos curriculares, porque es precisa de que el niño identifique cuándo se está hablando de consumo. Para los no tan pequeños, ¿qué se debe hacer para quitar esos malos hábitos? Están muy arraigados los malos hábitos, por así decirlo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo importante para que la población entienda que vivimos en un planeta que tiene unos recursos limitados, que todo lo que nosotros consumimos procede de la naturaleza y que para obtener esas materias primas de los productos que nosotros utilizamos o consumimos se produce un daño medioambiental, ya sea por la obtención de la propia materia prima, como en el momento de la producción, como en el momento del transporte, hasta el momento de su desecho, de su reutilización o de su proceso de recuperación reciclado. Y entonces nosotros lo que hacemos es campañas informativas, jornadas de concienciación, ese tipo de cosas, para concienciar a las personas de que con pequeños hábitos pueden hacer mucho. ¿Las empresas ayudan a contribuir, o sea, contribuyen al consumo responsable? Generalmente no. Las empresas, su objetivo final es tener beneficios, ganar dinero, pero su objetivo último no es el cuidado del medioambiente. Hay algunas que puntualmente hacen campañas para ahorrar envases, para que sus envases sean reutilizados o reciclados, este tipo de cosas. Pero las empresas normalmente, salvo que tengan un fin dentro de sus fines, sean empresas ecológicas, pues no tienen como objetivo final fomentar el consumo responsable. Hay algunas que hacen campañas, pero son campañas puntuales. ¿Y qué significa una empresa socialmente responsable? Hay muchas empresas que están valorando el hecho de que el fin último no sea el beneficio inmediato, sino que están procurando ser responsables con el medioambiente, ser responsables también con los trabajadores, y eso les hace crear una conciencia social y aplicarse un compromiso social. Entonces, estas empresas lo que están haciendo es mirar al futuro. Es decir, no mirar en el beneficio inmediato, sino mirar en el beneficio en superdurabilidad a lo largo del tiempo. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se consume? Por ejemplo, dejarnos llevar por lo que nosotros llamamos la regla de la 3R, reducir, que es reducir consumo, reutilizar, que es poder reutilizar todo lo que tengamos en casa antes de tirarlo, y si ya no nos queda al final de la vida útil de los productos, no nos queda más remedio que tirarlo, no tirarlo a la basura convencional, sino intentar gestionarlo para su reciclado. Y, por último, de forma general, ¿qué hacen los buenos consumidores? Bueno, los buenos consumidores deben informarse sobre el origen de los productos que compran, evitar grandes desplazamientos para comprar sus productos, o sea, para ir a los supermercados. Esto siempre deben intentar ir, por ejemplo, en transporte público. Deben buscar productos que se generen o que se produzcan en su entorno más inmediato. Pero deberían optar por productos ecológicos, por productos que sean ecológicamente sostenibles. Y, como decíamos antes, utilizar la regla de las 3R, que, en definitiva, resume todo lo que es el concepto de consumo sostenible, de consumo responsable. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por atendernos, y esperemos que los comis sirvan para concienciar a los más pequeños y a los no tantos. Eso es para mí, muchas gracias. Gracias.